¡Viva Bonavio! ¡Viva! Mañana por mañana te levantas tempranito y verás a la ventana te lleva a Buena un ramito. ¡Viva Bonavio! ¡Viva! ¡Viva el acompañamiento! ¡Viva! 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 A la puerta de la iglesia, qué vergüenza te daría, cuando te pregunto el cura si a tu marido quería. ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Vamos! ¡A ti me gusta! ¡Viva la puerta de la iglesia! me dicen que si te quiero, vaya una pregunta necia, sabiendo que por ti muero. Y una flor entro en la iglesia, cortada por el rocío, salió libre y entro presa, casada con su, casada con su marido. Y esta mañana tu padre te levantaría temprano, levántate hija querida que te vas con otro amor. ¡Viva los novios! ¡Viva! La madrita es una rosa, el padrino es un clavel, y la novia es un espejo, el novio se mira en el floreca, gloria al Dios que la sustenta, ahora la jalón y también puede volar, dos pozos y las notas salir a bailar. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 Salga la madre del novio, salga la madre del novio Y un poquito más afuera, salga y mira a su hijo Ya le conoce la nuera, ya le conoce la nuera Salga la madre del novio ¡Viva! 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 Señor novio, señor novio Señor novio, señor novio Que se puede usted a lavar Que otros un sol tan querido Que usted se la va a llevar Que usted se la va a llevar Señor novio, señor novio ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Alberto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!